No, esto no me gusta. ¿Dónde está mi hija? ¿Pueden buscarla, por favor? Vamos, Jatón, ve. Por favor, ve. Ay, papá, no exageres. ¿Acaso es una niña? Si tiene hambre, vendrá a comer. Deja de preguntar. Mira a quién. ¿Qué es eso? Un provecho. ¿Japa? ¿Por qué llevas esa maleta? Me voy, papá. ¿Te vas de vacaciones? Está bien. Después de todo lo que pasaste, debes descansar. No. Voy a arreglar lo que rompí, papá. Si tengo el valor de mirarte a la cara, quizá vuelva. Puedes mirarme a la cara. Después de todo, reconoces tu error. Para mí es suficiente. Reconozco, pero como una desgracia, papá. No escuché a ninguno de ustedes. E hice lo que quería. Al final, los deshonré a todos. Me siento mucho. Dios mío. ¿Por qué se sienten tan avergonzados todos? Traer a ese irlandés a esta casa como mi yerno hubiera sido una vergüenza. Tenerlo dando vueltas por la tienda hubiera sido una vergüenza. Si no fuera por mí, nada de esto hubiera pasado. Discúlpenme por todo. Java. Espera. Hija. Mira. Comprendo tu vergüenza. Comprendo tu decepción. Entiendo que quieras abandonar todo. Pero, ¿por qué me abandonas, hija? ¿Te hice algo? ¿Eh? Te he estado observando todo este tiempo. Te he estado protegiendo y apoyando. ¿Qué otra cosa he hecho además de amarte? Vamos, dime. Pa. Hija mía. He hecho todo, todo lo que estuvo a mi alcance. Para que no estés triste. Para que no salieras lastimada. Para no herirte. Incluso, iba a tomarlo como yerno. Iba a hacerlo. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya pasó. No podemos volver atrás. Pero, olvidaremos. Nos reiremos. Nos divertiremos. Nos abrazaremos. Empezaremos de nuevo. No podemos empezar de nuevo, papá. Te mentí sobre lo más importante que hay en la vida. Ni siquiera puedo mirarte a los ojos. Dios mío. ¿De qué hablas? Esto no fue tu culpa, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué te culpas ahora? Que es mentira, hija. Déjalo ya. Lo que pasó ya es pasado. No, mamá. Lo diré. No. Mira. Está bien. Esto está en el pasado y podemos olvidarlo. ¿Sí? Hija, no comprendo. ¿Qué ibas a decir? Hablo de la mentira más grande, papá. ¿De qué se trata entonces? Habla ya. ¿Y? No estoy embarazada. Dios mío. Uh. No puedo creerlo. ¿Tú? ¿Tú qué acabaste de decir? ¿De verdad? No estoy embarazada. En ti. Para que pudiéramos casarnos. No lo entiendo. ¿Así que no estás embarazada? No. ¿Así que Jason y Mason no existen? No. Nunca existieron. Dios mío. Esa es mi hija. Yo sabía que era imposible que esto le pasara a Java. Yo sabía que mi hija es la mejor. Mi Java. La más preciosa. Muy bien hecho. Papá. Tu hija te mintió. Dijo que te había engañado. ¿Qué tiene de lindo eso? Papá, realmente no entiendo. ¿Cómo pudiste decir una mentira así? ¿Acaso sería mejor que estuviera embarazada? Tu hija acaba de confesar un embarazo falso. Un momento. Es una buena táctica. No estoy embarazada, no estoy casada, estoy divorciada. Mi hija reconoció su error después de todo. Ustedes podrían haberlo hecho también. Hubieran dejado a esos idiotas en la mesa de la boda en lugar de traerlos a mi mesa. Otra vez nosotros. No entiendo lo que estamos haciendo aquí. Ya vamos de una vez. Ella es la que se escondió un novio. Y luego te mintió sobre estar embarazada. Y eso es algo bueno. Vamos. Estás celosa. Sí, estamos celosas. Celosa. Te hará daño ser tan celosa, querida. Está bien. ¿Colbucito? ¿Qué? El suegrito nos insultó. Ah, ¿cómo lo supiste? Dijo algo de la mesa de bodas. Está bien. Ahora ve y deja a Adam. Y olvidémonos de esta boda. Empecemos una nueva vida. Deja la maleta y ven a comer. La mesa está lista. ¿Ves? Vamos, preciosa. Vamos. ¿Quiere agua? Ah. Vamos, Adele. Hiciste un buen trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Seguro? Vamos para allá. Levántate. Nos vamos. ¿A dónde vamos? Te lo diré en el camino. Necesito tu inteligencia. Vamos. Tiene sentido. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Ay, qué alivio. Menos mal. Bahari, ¿crees que Jabá se va a divorciar de mí? Jabá cumple lo que dice, ¿sabes? Mira, te lo ruego. Oro que no volveré a mentir. Jabá no debe renunciar a mí. ¿Por qué me suplicas a mí? Y no a tu mujer. Estaba muy enfadada. No podía hacer nada. Tengo que hacer algo. ¿Qué debo hacer? ¿Debería llamarla? ¿Crees que si no te habló de frente, te contestará al teléfono? No. No lo hará. ¿Qué debo hacer? Tengo que hablar con ella. Tengo que decírselo. Aún cree que sigo siendo cristiano. Cree que le miento. ¿Debo ir a la granja? ¿Se lo digo? Creo que estás loco. Si vas a la granja ahora, te matarán. ¿Qué debo hacer? Debo esperar aquí. Solo deja que ella se calme. Con presionar no ganas nada. ¿Tú crees que se va a acalmar? Ni siquiera me dejó tomar su mano. Estaba enfadada conmigo. Dijo que moriría antes de reunirse conmigo. ¿Adam? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me contagiaste a mí también. No puedo contenerme. Soy como mi madre. Espero no tener vértigo. ¿Puedo decirte algo? Si sigues así, te vas a arrancar toda la piel. No te rías. No te rías de mí. ¿Cómo puedo no reírme cuando te estás rascando así? Mira cómo estoy. Estoy cada vez más parecido a mis padres. Eso no importa. Mientras no, termines igual. Por favor, Barry. Deja de reírte. No te burles. No te burles. Está bien. No me reiré. No puedo evitarlo si te estás rascando de esa forma. No te quedes ahí riéndote. Ayúdame. Está bien. Está bien. Traeré algo de crema. Tráeme a Javá. No quiero crema. Quiero a Javá. Esto es muy malo. Ya deja de reírte. Javá. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Adelaide, sé que no estás durmiendo. También sé que tú sabías que Java no estaba embarazada. Lo sabías, ¿verdad? ¿Y cómo podría saberlo? Me enteré esta noche al mismo tiempo que tú. No me mientas o tendrás problemas. ¿Por qué debería decírtelo si no me crees? ¿De qué se trata? Te pregunto para que entiendas lo que hiciste. Estabas tan empeñada en casar a tu hija que ni siquiera te fijaste en quién iba a ser tu yerno. ¿Tiene un seguro? Sí, sí tiene. ¿De acuerdo? ¿Respira? Sí, así es. ¿De acuerdo? ¿Cómo terminó? ¿Ya viste lo que pasó? ¿Lo viste, Adelaide? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quería? Quería que esta chica se casara y fuera feliz. Todas las parejas casadas resultan felices. ¿Qué tiene de malo que no se case? ¿Jatún y Hanim no son tus hijas? Porque a ellas sí les diste tu bendición. ¿Quién? ¿Yo? No se las di. Huyeron hacia sus maridos. ¡Mi hija no se casará! ¡Es un proyecto! ¿Casarse hace que deje de ser un proyecto? ¿Qué pasa si Jabba se casa? ¿Qué ocurrirá? No lo entiendes. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Mmm? Recibiré educación, ¿no te lo dije? Tendrá conocimiento y sabiduría. Presentará nuestra gloria al mundo. Y luego ella tomará mi lugar en el negocio familiar. Dios mío. ¿Cómo lo hará sin un marido? Mira, te digo que ella misma se divertirá en el futuro. Ya lo verás. Ya lo verás. De acuerdo. Puede que ocurra, pero aún hay tiempo. Permíteme preguntar, ¿cuándo? Te lo estoy diciendo, aún hay tiempo. Pero vamos, dime cuándo. Te lo estoy diciendo. De acuerdo, también la casaremos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando los cerdos vuelen. ¿Qué? Cuando los cerdos vuelen. Me hiciste sentir muy mal. Te juro que me hiciste sentir mal. Mi precio se elevó gracias a ti. No puedo creerlo. ¿A dónde vas, Adilé? ¿Vas a hacer un cambio por tu hija? No te precipites. Aún está tiempo. Esperarás otros 35 o 40 años. Esperarás mucho tiempo, Adilé. Vamos, levántate. Traje tostadas. No quiero comer, Barry. Un momento. ¿Estás rechazando la famosa tostada de Barry? ¿Eso es lo que me dices? Sí, las rechacé. Lo único que necesito ahora es a Jaba. ¿Ah? Me está llamando a mi cuñado. ¿Hola? Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Te encuentras bien? No estoy bien. Realmente no me siento bien. ¿Ya vieron lo que me pasó? Sí, sí, lo vimos. Fue terrible lo que pasó tan cerca de la boda oficial. Te lo juro, estamos destrozados. Es cierto. Estoy muy angustiado. Fue una escena realmente lamentable. Yo también estoy muy angustiado. Echo mucho de menos a Jaba. Estoy desesperado. Me duele el corazón. Eso creímos. Es por eso que te estamos llamando. Queríamos pasar a buscarte para divertirnos. Ven aquí. Estamos en la puerta, hermano. No estoy en casa. Estoy con Barry. Ya lo sabemos. Tenemos ojos y oídos por todas partes. Vamos, no nos hagas esperar. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Una sorpresa? ¿Una sorpresa para mí? Ustedes son los mejores cuñados del mundo. Los mejores hermanos. Ya salgo. Muy bien. Te esperamos. Vamos. ¿Qué ocurre? Barry, me tienen preparado una sorpresa. Ya vinieron por mí. Uluce. Sí. Uluce. Sí. ¿Una sorpresa? Ajá. ¿Para ti? Sí, vinieron hasta aquí. Me agradan mucho. Son los mejores. Sobre todo ese pequeño de pelo rizado. Ah, hermanos. ¡Qué alegría! Me pone muy contento verlos aquí. Por fin. Estamos juntos. Se nos ocurrió que te haría bien la compañía. Entonces, ¿qué opinas, eh? Mientras más, mejor, ¿no? ¿Más? ¡Muchachos! ¿Qué opinas de la sorpresa? Para que sepan, yo preparé el acorio. ¿Les gustó cómo se movieron? Es decir, vienen a levantarme el ánimo, ¿verdad? No solo vamos a levantarte el ánimo. Vamos a arreglarte también, hermanito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te envió el señor Junkar? No. Papá quiere que nos ocupemos de esto. Nosotros elegimos resolverlo de esta manera. Es una pena. No pueden meterse en su relación. Dejen que Adam y Abba se cuiden solos. No. No nos interpondremos entre nadie. Se trata de una venganza personal. ¿Qué venganza? Nos diste una paliza en el patio. Por eso esta venganza, amigo. Está bien, lo entiendo. Pero ya me disculpé por eso. Oh, no. Esto no está terminado aún. El caso no está cerrado. Esta será tu pena. ¡Muchachos! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Ataque! Un momento. Denme un momento. No hay otra forma de pagar esto. ¿Qué tal algo de dinero? ¿El importe? El importe. Sea cual sea la cantidad, lo miraré. Doscientas liras. ¡Es un insulto! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Un momento! Entiendo. Entiendo. Doscientas liras no son suficientes. De acuerdo. Por ello, dos mil liras. ¿Por qué tan tacaño? Estos tipos ya cobran dos mil liras al día. Además, suma nuestros honorarios. Que sean dos mil cuatrocientas liras. Lucy, por el amor de Dios, ¿estás loco? Muy buen trato. Entonces hagámoslo así. Cerramos el trato con dos mil cuatrocientas liras. Ah, tenemos muchos gastos. El alquiler del auto, el combustible... De acuerdo. Tú ganas. Agrégalos a la cuenta y dime, ¿cuánto debo pagar? Entonces, ¿cuánto debo añadir? Por supuesto. Está el alquiler del auto, el combustible... Serían más o menos cincuenta mil. ¿Cincuenta mil? ¿Cómo que cincuenta mil? Por supuesto. También puse los gastos del hospital en la cuenta. Ahora te partiremos la boca y la nariz. Por lo que tendremos que llevarte al hospital. Soy una buena persona. Ese es el único trato que puedo ofrecerte. De acuerdo. De acuerdo, hermano. Solo dame tu número de cuenta. Así te lo puedo transferir. ¿Qué es esto? ¿Imprimiste una tarjeta con tu número de cuenta bancaria? Muchas personas preguntan. Esa es la forma más fácil. De acuerdo. No hay señal. El teléfono no tiene señal. Levántalo. Levántalo. Debería haber más señal por ahí. Déjame ver. Fíjate si por aquí tienes señal. A ver si puedo conseguir señal. Por aquí debería funcionar. Sí, por ahí. No puedes tener señal cuando estás corriendo. No corras. Te vas a cansar. Está huyendo. ¡Idiota! El irlandés está huyendo. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Apúrate, Julusi! ¡No, no, no, no! ¡Déjenme! ¡No, no! ¡Vamos, Julusi! ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estás? ¿Se fue por ahí? ¿Por dónde se fue? ¡Búsquenlo! ¡Miren por allá abajo! ¡Búsquenlo! ¡Escúchame, Adam! ¡Sal de donde sea que estés! ¡No nos hagas enfadar! ¿Me oíste? Tienes razón, no nos hagas enfadar. No parecen ser personas amigables. Debes salir en este instante, amigo. ¡Escúchame bien, rata irlandesa! ¡El monto viene con interés! ¡Ahora son 55.000 liras! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te importa? ¡Métete en tus asuntos! ¡Escucha, Adam! ¡Voy a contar hasta tres para que salgas! Por favor, Dios, ayúdame. Por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¿Dónde estará? ¡Encontraron algo! ¡Dije dos! ¡Adam! ¡No! ¡Adam! ¡Está huyendo! ¡Pero! ¡No puede ser! ¡Siempre se nos escapa! ¡Espera! ¡No tiene señal en el teléfono! ¡Quizás está yendo un cajero! ¿De qué estás hablando, eh? ¡Claramente nos mintió! ¿No lo ves? ¡Nunca dijimos tres! ¡Oh, Dios! ¡Dame paciencia! Necesitamos nuestro dinero, muchachos. ¿De qué hablan? ¡Ni siquiera lo tocaron! Íbamos a pegarle, pero no nos diste la orden. Es que estábamos negociando. Eso no nos importa. Si lo ponen así, tienen razón. Tal vez es que no golpearon a Adam, pero corrieron mucho para alcanzarlo. Así es. Es más cansador correr. Su deuda es de cuatro mil liras. Está bien, se lo merecen. Si no fuera por ustedes, ni siquiera habríamos podido seguirlo hasta aquí. Gracias. Me agradas. Sí, también me agradan. Ahora somos como amigos. Somos como amigos. Los amigos no están en deuda con sus amigos, ¿verdad? No. Paguen lo que nos deben. La idea era golpear a Adam, quitarle dinero y con eso pagar. Así que quieres que golpeemos a alguien, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que golpear a alguien, ¿o me equivoco? De acuerdo. Entonces les toca a ustedes. Espera, espera, espera. Un momento, me siento acorralado cuando haces eso. Dijiste que te agradaba, amigo. Ojo, Lucy. Nos van a quitar el dinero. ¿Qué llevas en el bolsillo? Nada. ¿Qué tienes? Sácalo. Tengo quince liras. Un segundo. Había más. Son cuarenta liras. ¿Sólo tienes esto? No. ¿Habá? Aquí estoy, papá. ¿A dónde vas? Me voy a trabajar, papá. Ah, bien. Tienes que seguir desde donde lo dejaste. De esa forma, ya no tendrás que pensar en ese irlandés. Solo tienes que pensar en ti. Papá, lo siento. Oh, sigues abrazándome como cuando eras una niña. Mis problemas se van volando cada vez que me abrazas. Que Dios bendiga tu inteligencia. Ve a la universidad. ¿Quieres que Curbus vaya contigo? No. No. ¿Por qué? ¿No confías en mí? ¿Yo? Por supuesto. Por supuesto que confío en ti. Solo temo que Adam quiera acercarse a ti. No vendrá, papá. Tiene prohibido venir a verme. De todos modos, tendrá lo que se merece. Me alegro por ti. Si se te acerca, no te pongas triste. Solo dale un buen golpe en la cara. Si lo ves, no dudes en darle su merecido. No lo haré, papá. A partir de ahora, que no espere de mí, di un vaso de agua. Me alegro por ti, hija. Me olvidé de preguntarte, ¿qué fue lo que te dijo ayer? ¿Aceptó el divorcio? No lo hizo. Pero haré que lo haga, papá. No te preocupes. Me voy. Nos vemos. Adiós, querida. Que Dios te bendiga. Maldito irlandés. Tarde o temprano vas a divorciarte de mi niña. Aunque sea lo último que haga. Buenos días, profesor. ¿No se acaba de casar? No hubo luna de miel. Buenos días, Serkan. Nos vemos en clase. Pleito. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Ahora, mi querida familia, nosotros les mentimos. No tendremos un hijo. No tendremos un hijo. Tendremos dos. ¿Qué crees que estás haciendo? Jaba, ¿qué crees que estás haciendo tú? Ahora son dos mentiras. ¿No te diste cuenta de cómo es? ¿No te diste cuenta de lo que nos pasará si dices la verdad? Mi amor, me mira a los ojos. Me dice lo bueno que es decir la verdad, ser honesto. Una buena persona no miente. Un buen musulmán no miente. No es mentira, mi amor. ¿No me quedaré embarazada tarde o temprano? ¿Qué más da cuando lo haya dicho? De acuerdo. Pero dijiste que menos. ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Y si no son gemelos? La mentira engendra una mentira. ¿Ves? Tú no me entiendes. Mentir me da dolor de estómago. Mi corazón late más rápido. Me estoy enfermando. Bienvenida, mi querida irlandesa. Te extrañamos por aquí. Gracias, Sinep. ¿Cómo has estado? Aquí recibimos la noticia. Dime. Todo Marmaris lo sabe ahora. Incluso mis padres dijeron que era una locura. Mezclar las religiones de esa forma, hacer que un cura cristiano y un musulmán sean con suegros. Siempre fuimos conscientes de las diferencias de nuestras familias. Tú y Adam deberían estar avergonzados. ¿Cómo pudieron no invitarme a la boda? La próxima será, Sinep. A no ser que vuelva a huir de la boda, claro. ¿Qué? ¿Al final no se casaron? No. Lo dejé en la boda. ¿Dejaste el novio plantado en la boda? ¿Después de luchar tanto para casarse? Sinep. No estoy de humor. Hablemos más tarde, ¿sí? No seas ridícula. Dime qué está pasando. Todo el mundo siente curiosidad. Por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Quería hacer una aclaración general para quitarle la curiosidad. Así como escucharon, Adam y yo nos casamos. ¡Qué buena noticia! Hay una cosa más que deben saber. Adam y yo terminamos. ¿En serio? Debe ser una broma. ¿Hablas en serio? ¿No están casados entonces? Sí. Así como lo oyen, terminamos. No. No terminamos. Sí, así como lo oyeron. No nos separamos. Se acabó. No es cierto. Sí lo es. No lo es. Terminamos. No es cierto. Se acabó. No es así. Es así. No. No nos divorciamos. Yo no permitiré que esto ocurra. ¿Crees que es tu decisión? Yo terminé contigo. Pero yo no lo hice. Oh. ¿Qué dices, cariño? ¿Almorzamos juntos? Vayan, 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 vayan. Vamos al río. Oh. ¿Dónde empezó todo? Sí. Preferiría morir. Voy a ir, pero solo si vamos a hablar del divorcio. Vamos a hablar, pero no es sobre el divorcio. ¡Suéltame! Ya me mentiste en la cara. No te dejaré ir. Preferiría morir. ¡Suéltame! No lo haré. ¡No lo haré! ¡Suéltame! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Ya! ¡Suéltame la mano! Lo siento. Japa, por favor, acércate a la puerta durante cinco minutos. Hablemos. Luego te dejaré en paz. Permíteme que te lo explique. ¿Qué vas a explicar? ¿Que no dijiste la mayor mentira del mundo? Lo hice. ¿Así que admites que eres un mentiroso? Sí, pero no te mentí a ti, sino que al obispo que estaba en la boda. ¡Oh! ¿En serio? Mira, yo estoy harta de tantas mentiras. Japa, si no le hubiera mentido al obispo, mis padres no habrían pedido tu mano. ¿Eso es todo lo que pensabas? Por un momento creí que eras más inteligente que eso. No soy tan listo como crees. No pensé que mi madre haría algo así. ¡Oh! Lo siento mucho. ¿Estás diciendo que fuiste engañado? Sí, lo fui. Mi mamá le dijo al obispo que yo no era musulmán. Luego me hizo decirlo y lo grabó. ¿Cómo podría haberlo sabido? No te creo. Japa, ¿realmente no confías en mí? Mírame, soy el mismo Adán. Todo lo que hice, lo hice para ser feliz contigo y casarnos. Tú misma dijiste que si no pedía tu mano, esto no funcionaría. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Tú también mentiste diciendo que estabas embarazada antes de la boda. Yo mentí al decir que no era musulmán. ¡Es lo mismo! ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Tú me dijiste sobre el embarazo? ¡Eso era temporal! Está bien, eso era temporal. ¿Por qué no me lo dijiste después? Quería decírtelo. Realmente quería. Simplemente no sabía cómo. No sabía que mi madre me haría algo así. Entonces, ¿fue por eso que los abandonaste? Por supuesto. Me humillaron delante de todos. Impidieron que nos casáramos. Japa. Esa es toda la verdad. Todas las mentiras que nos dijeron nos separaron. Ahora, todo depende de ti. Japa, por favor. ¿Puedes perdonarme? ¿Volverías a hacer de este hombre el hombre más feliz del mundo? No lo sé. No sé nada. Es que no sé qué está bien y qué está mal. Dámela. Dámela a mí. Sí, lánzala. Te la devolví. Ahora debes tirar. ¿Cuál tiro ahora? Por Dios, solo elige una y tírala o pasa de turno. Solo tira la maldita carta. No entiendo este juego. ¿Está bien? Todos los que saben contar hasta tres se pueden jugarlo. No, lanza una carta. De acuerdo, ya lo hice. ¿Pero qué hiciste? Lanzaste el comodín. Te estoy diciendo que no entiendo este juego. ¿No podía tirar cualquiera? No. Suficiente, suficiente. Vayan a jugar su juego a otra parte. Tenemos problemas más importantes aquí. Mi hermana no puede traer dos tazas de té. Está armando la presentación. ¿Cuántas veces debo decirte que no le encargues cosas a ella? Hazlo tú. Pero el otro día hizo una mansión con las delicias turcas. Le quedó muy bonito. Oh, también hizo una casita con dulces redondos y bombones. Parecía una casa de verdad. Eso también. Estuvo bien. Podría dedicarse a eso, pero desperdició su vida. Me pregunto, ¿qué es lo que hará ahora? Vamos a ver con quién nos deleita. Hanim, ¿qué es esto? ¿Qué? Ya veo. Wow, hermanita. ¿Hiciste una sala de estar? No estaba de humor. Esta vez lo hizo un poco minimalista. Sírvante. Miren, le hizo sillas. Empezó a dar mensajes subliminales en sus obras. Yo digo que podríamos comprar un asiento así para nuestra habitación. Tendría que ser una sola silla porque cabes tú sola en esa habitación. Ay, ¿qué te pasa? Me duele el cuello. ¿Qué te pasó, Juncar? Siéntate, siéntate. Cariño. Sí. No, tú no. Cariño. Sí. Sí. Tú no, Adile. Mi hija. Cariño. ¿Qué pasa? Basta. ¿Por qué respondemos? Mi padre tiene una sola hija. Esa es Java. Basta de celos. Cada una de mis hijas tiene un lugar en mi corazón. Por supuesto. Cada hija tiene su lugar. Pero, ¿por qué la trata Java mejor si todas estamos en su corazón? No me hagas enfadar. Ya me duele el cuello y todo mi cuerpo está dolorido. Ven aquí, cariño. ¿Y por qué lo haría? No hay forma de que haga eso. Tu pequeña Java puede darle un masaje con sus pequeños manitos. ¿Qué lengua tan filosa tienes? Hanim, por favor. Ven, lo necesito. Pero, papá, si Java puede hacerlo, no hay necesidad de que tenga que hacerlo yo. ¡Ya basta, por el amor de Dios! ¿Papá? Java. Bienvenida, hija mía. Paso. ¿Cambiaste de opinión sobre perdonarme? No digas eso, mi niña. Tus hermanas me están volviendo loco para hacerme enojar. ¿Qué tal estuvo tu día? Bien. ¿Viste a ese irlandés? ¿Eh? Lo vi, por desgracia. Seguro lo golpeaste dos veces en la cara. ¿Te molestó? Si sigue de pie, déjame ocuparme de él. Suegro, ¿para qué estaríamos nosotros si no? Déjenos que nos ocupemos de él. Por supuesto. Ustedes se encargarán de todo eso. Como se encargaron las otras veces. No te preocupes, yo me haré cargo. No, papá. Me estoy ocupando de esto. Yo me encargo. Y, debido a tus métodos, podríamos tener otros problemas. Por eso me ocuparé de ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Increíble. Me iré por ahora. Cariño, vamos. ¿A dónde? Tú no. Vamos, Adilé. ¿A dónde? Nos vamos. ¿A dónde? 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 ¿A dónde?